Señoras, disculpen, ¿tienen un segundito? Miren, me llamo Jackie, estoy divorciada y tengo dos hijos pequeños. Hace un año me diagnosticaron cáncer. Seguí un tratamiento largo y pensé que lo había superado, pero hace poco regresó. Me muero de la pena por mis hijos, de no poder verlos crecer y no poder cuidarlos. Además que me aterra la idea de pensar que la novia de mi ex marido se convierte en mi reemplazo, porque mis hijos son todo para mí. Por eso necesito de ustedes hoy. Muchas gracias. Gracias.